Tío, que guapo, tío. Ha fallado primero, tío. Vaya, que cagón, tío. Que ha quedado más guapo, tío. ¿Ahora? Es bueno, creo, eh. Quedo y medio... No, no, bueno. ¿Es la roca? ¿La roca? Ya. No, un poco. No se ha enseñado cuentas. Uy, tranquilo. Tienes la roca está bien. Sí. Mira. Está en la misma orilla, tanto obligarlo. No lo he obligado bien. Estaba bien, papá. Era bueno, eh. Ya no lo sabemos. Es que lo has traído muy rápido, papá. Yo no lo he traído, papá. Sí, lo has traído por el agua que te he visto. Lo has traído como una cosechadura. No lo he gozada, papá. No lo he tomado, papá. No, no. ¡Y ah! ¡Suscríbete! 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 ¡Otro! ¡Está más chico! ¡Vamos! 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 ¡Esta es chico tío! ¡Está gordo, eh! ¡Está soltado ya tío! ¡Si no las coges! ¡Eeeeh! ¡Hostia que picadote! ¿A mí? ¿Un kilillo? ¡Eh! El más chico ha sacado Había dos Van en grupo Ya has perdido un metro o algo No, aquí te he dado la esta Lo voy a pasar ya por Por la velocidad Entonces los otros Si pesaban dos Claro que los pesados, por lo menos el primero El segundo no lo he visto El segundo era un poco más chico Un kilo justo Bueno no, 900 800 Qué pena tío Este si era bueno tío El segundo ¿S5, 2, 1? iz